Saludos desde Nueva York. Yo soy el Padre Adalí Rosado Jr. Copias adicionales de esta grabación están disponibles en padrerosado.com. El propósito de esta grabación es ayudar a católicos a conocer más sobre su fe y también para invitarlos a ir al bonito sacramento de la confesión. No importa lo que hemos hecho ni cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última confesión. Tal vez han pasado 40, 50 o 70 años desde nuestra última confesión. Jesús nos espera en el confesionario. Simplemente pregúntenle a cualquier sacerdote que escuche su confesión. Pues, buenos días. Voy a empezar aquí hablando sobre los textos bíblicos sobre la confesión. Me tienen que decir si han escuchado esta. Pero, ¿por qué yo tengo que ir a un sacerdote, un hombre para confesar mis pecados? Yo puedo ir y confesarme yo mismo en mi cuarto ahí yo solo. Yo no necesito ningún sacerdote para confesarme. ¿Quién ha escuchado esa? Sí, han escuchado esa, ¿verdad? Pues, aquí está la respuesta. En Génesis capítulo 3, versículos 4 al 12. La serpiente dijo a la mujer, Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron, pues, unas hojas de higuera, y se hicieron unos taparabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín. A la hora de la brisa de la tarde, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, He oído tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé, Dios, replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me engañó y he comido. Pues aquí, en el Génesis, vemos algo que conocemos muy bien. Ahí está Dios caminando entre la gente. Pero díganme ustedes, ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Si Dios es todopoderoso, significa que Él sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? Entonces, Dios sabe o no sabe que Adán y Eva pecan por medio de tomar y comer la fruta prohibida. ¿Verdad que Él sabía eso? Pero se dan cuenta lo que pasa aquí. Lo que sucede aquí. Primero, es un poquito chistoso, ¿verdad? Adán le echa la culpa a Dios. Oh, pero fue la mujer que me diste, ¿verdad? Un poquito chistoso. ¿No es verdad que algunas veces por los pecados de nosotros, nosotros mismos culpamos a los otros? Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Aunque Dios sabe lo que ellos hicieron, Él hace que ellos se confiesen con la boca. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento. Pero no se preocupen que también hay pruebas bíblicas en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Pues aquí, en el Evangelio de Juan, vemos que Dios le da a los apóstoles ese gran regalo de actuar en la persona de Cristo en el confesionario para quitar a los pecados. Y Él dice, A quienes descarguen de sus pecados, o se puede decir, A quienes pecados se les remueven, serán liberados. O sea que esos pecados van a ser liberados, van a ser quitados. Pues Dios mismo instituye este bonito sacramento de la confesión. Tenemos que ir a confesión porque Dios quiere que nosotros vayamos a confesión. También si vemos, Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19, dice, Y ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues aquí vemos que Pedro es el primer papa de la iglesia. Aquí vemos la misma idea del poder dado por Dios a sus apóstoles. Pero podemos decir, Pero espérate Padre, espérate. Eso es para los apóstoles. Y tú Padre, ¿De dónde tienes el derecho de poder escuchar confesiones? Vamos a hablar de la sucesión apostólica. Significa que yo fui ordenado por un obispo, que fue ordenado por un obispo. Y esa línea sigue hasta Jesús. Pues yo estoy muy contento a decir que yo busqué la línea mía. Y yo fui ordenado por el cardenal Timoteo Dolan, nuestro cardenal. Si usted está escuchando esta grabación, que Dios te bendiga. Te damos los saludos. Y el cardenal Dolan fue ordenado obispo por el cardenal Justin Francis Rigali, que fue ordenado obispo por el papa Juan Pablo II. Y esa línea sigue hasta Jesús mismo. En Mateos 16 nos da a nosotros ese poder, porque se lo da a Pedro. Y dice lo que ate en el cielo quedará atado en la tierra. O sea, lo que está atado en la tierra sea atado en el cielo. Que significa que esa línea, ese poder siguió hasta nosotros, porque la iglesia escogió que así fuera. Y como los apóstoles escogieron que así fuera, pues por tal modo es que nosotros tenemos ese gran regalo de actuar en la persona de Cristo en el confesionario. Ahora vamos a hablar de cómo ir a la confesión. Yo sé que es algo un poquito básico, pero es bueno repasar estas cosas. Primero es, ¿qué vamos a hacer antes de la confesión? Antes de la confesión tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Significa, nosotros vamos a pensar, ¿qué pecados hemos hecho? En este momento le podemos dar gracias a Dios que solo tenemos diez mandamientos. Imagínate si fueron los cien mandamientos o los mil mandamientos. Solo nos dio diez mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás el día del Señor. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Número siete, no robarás. Número ocho, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Número nueve, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Número diez, no codiciarás los bienes ajenos. Yo sé que solo hay diez, pero hay muchas maneras de romper estos diez mandamientos. Pues tenemos que, en oración, hacer ese examen de conciencia, a ver cómo hemos fallado a Dios. Si ustedes no saben cómo hacer un examen de conciencia, vayan a un sacerdote y Él los ayudará. Y díganle, Padre, ¿me puedes dar un examen de conciencia para yo usar? Y Él le puede referir a uno muy bueno. Estamos en el confesionario y decimos, Perdóname, Padre, porque he pecado. Y decimos, mi última confesión fue hace, y decimos, ¿cuánto tiempo? Hace una semana, hace un mes, hace diez años, hace veinte años, no importa. Nosotros simplemente decimos, ¿hace cuánto tiempo? Desde la última confesión. Después le decimos nuestros pecados, los pecados veniales y los mortales. Pero los mortales se confiesan en número, cuántas veces y tipo que pasó. Un poquito después voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Y después el sacerdote nos da a nosotros una penitencia, que es una oración que vamos a hacer después de la confesión. Y nosotros decimos nuestro acto de construcción, y después la mejor parte. Cristo nos quita los pecados por la absolución que nos da el sacerdote. Si se dan cuenta, el sacerdote en el confesionario no dice, Cristo te absuelve, no dice, Jesús te absuelve. Él no dice, Dios te quita los pecados, ni Dios te perdona. Él dice, yo te absuelvo. Porque en el confesionario, es Cristo mismo a través del sacerdote que nos quita esos pecados. Pues ahora voy a explicarle la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 1857, dice, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado con sentimiento. Ahora, para explicar un poquito más simple, materia grave simplemente significa algo serio. Pues, por ejemplo, si uno se roba un penny, un centavo, un penny, para los que no son de Estados Unidos, es la moneda más pequeña de Estados Unidos. Si uno se roba un penny, eso es pecado grande o pecado pequeño. Pecado pequeño, ¿verdad? Un penny, ¿qué es un penny? Pues, no es materia grave. Pero ahora, ¿cuánto cuesta una renta hoy día en Nueva York? ¿1200? Si alguien, 1500, si alguien se roba 1500 dólares, ahora eso es materia grave o materia pequeña. Materia grave, obviamente. Pues, para que un pecado sea mortal, tiene que ser materia grave. Segundo, pleno conocimiento. Significa básicamente que alguien sabía que la cosa era un pecado. Vamos a suponer que alguien lo sabía, por ignorancia, que robarse las cosas era pecado. Entonces, para esa persona, el pecado o no es pecado, o va a ser pecado genial, aunque fueran los 1500, porque la persona no sabía. La tercera cosa, el deliberado consentimiento, significa básicamente, en español regular, que lo hizo a propósito, no fue sin querer, queriendo. Por ejemplo, aquí en el estudio, me imagino que este micrófono costó bastante dinero. Si yo accidentalmente quiebro este micrófono, entonces, no puede ser pecado mortal, porque lo hice sin querer, queriendo, como decimos los boricos, ¿verdad? Sin hacerlo a propósito. Pues, téngalo en su mente. Para que un pecado sea mortal, debe de contener materia grave, pleno conocimiento, y deliberado consentimiento. Es materia grave, o sea, algo serio. Pleno conocimiento, o sea, que sabíamos que era un pecado. Y tercero, lo hicimos a propósito, o sea, deliberado consentimiento. Pues, ahora vamos a usar otro ejemplo. Imagínense un cazador. El cazador está aquí, para los que no son de Estados Unidos, se cazan los venados. Y el cazador está buscando su venado grande, y está buscándolo, y él lo ve allá a la distancia, jala el gatillo, ¡pum! Y ahí está el venado en el piso. Contentísimo el hombre va a buscar el venado, y se da cuenta que no era un venado, era un hombre disfrazado de venado. Entonces, vamos a examinar eso. Suponiendo que él debería de tener mejor cuidado, ¿verdad? Matar a alguien, ¿es materia grave o pequeña? Grabe, oh, chacho, mataron a alguien, una persona. Ahora, ¿fue hecho a propósito o no a propósito? No, no lo hizo a propósito. ¿Y? ¿Él sabía que matar es pecado? Vamos a suponer que sí, no sabemos, tal vez no sabía, pero vamos a suponer, la mayoría de la gente sabe que sí, ¿verdad? Pues entonces, este ejemplo, creyendo que mató un venado, mató a una persona. ¿Puede ser pecado mortal? No, ¿por qué no? Exacto, entonces, él no tenía qué? Conocimiento pleno es correcto, él no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, o sea, no lo hizo a propósito. Recuerden otra vez, repito, para que un pecado sea mortal, las tres cosas tienen que estar ahí. Se hizo a propósito, se sabía que era un pecado, y es materia grave. Para nosotros poder recibir válidamente el sacramento de la confesión, se necesitan algunas cosas. Primero, es la contrición. La contrición significa que nosotros estamos arrepentidos de nuestro pecado. y hay dos tipos de contrición y Dios es tan bondadoso que acepta a las dos. El primer tipo de contrición es, Señor, yo estoy arrepentido porque tengo miedo de los fuegos del infierno. Eso se llama contrición imperfecta. No es lo que debemos de tener, pero Dios lo acepta. El segundo tipo de contrición es la contrición perfecta, que es la que debemos de tener. Y esa es, Señor, perdóname porque he pecado y yo te amo y no me gusta ofenderte a ti. La segunda cosa que debemos tener, confesar el pecado. Tenemos que decir el pecado. Y la tercera cosa que debemos tener es el propósito de enmendar nuestras vidas. Un problema, yo creo que a nivel mundial hoy día, es la cohabitación. Cuando dos personas, sin casarse, están viviendo juntos en una vida como si fueran casados. ¿Y qué sucede? Esas personas sí pueden arreglar sus vidas. Pueden ir a confesión y cambiar sus vidas. Se entiende mejor el propósito de enmendar la vida cuando usamos el ejemplo de un matón. Y pobrecito de los asesinos, la gente siempre le tiran a los asesinos. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo no mato a nadie. Yo no soy asesino, pobrecito de esos asesinos. Imagínense un asesino que está matando a la gente, está matando a la gente, dice, yo voy para confesión, pero yo no voy a cambiar mi vida. Yo voy a seguir matando porque a mí me gusta. Esto es emocionante. Yo no sé lo que empiezan los asesinos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa confesión, ¿sería válida o inválida? Inválida. ¿Por qué? Porque no tiene el propósito de la enmienda de reprimiento. Muy bien. Otra cosa también que tenemos que tener en mente es que cuando vamos a la confesión, los pecados veniales son lo que se llama materia libra. No tenemos que decirle al Padre todos los pecados veniales, pero sí tenemos que decirle todos los pecados mortales que nos recordamos en ese momento. Si nosotros no le decimos al sacerdote uno de nuestros pecados mortales, porque nos da pena, porque no queremos decirle, entonces salimos de ese confesionario con todos los pecados con cuales entramos, más con el pecado de omitir algo en la confesión. Y le digo, hermanos y hermanas, al sacerdote, no tengan miedo de decirle al sacerdote todos sus pecados en el confesionario, porque cuando nosotros vamos al confesionario, como ya había dicho, es a Jesús mismo que confesamos nuestros pecados, pero también hay lo que se llama el sello de la confesión. Los pecados que le decimos al sacerdote, él no solo puede decir a nadie en el mundo, no debemos de tener miedo y es más, hay una pena muy grande para los sacerdotes que divulgan lo escuchado en la confesión, lo ponen fuera de la iglesia, pues no tengan ningún miedo de ir al sacerdote a la confesión y decirle todo claramente y además Dios ya sabe lo que hicimos, pues a quien le estamos escondiendo las cosas y ya Dios sabe. Ahora vamos a hablar un poquito sobre otros aspectos de la confesión. por ejemplo, algunas personas preguntan ¿y ustedes los sacerdotes van al espejo y se confiesan mirando al espejo? La respuesta es no, claro que no. Nosotros los sacerdotes también tenemos que ir a la confesión, es más, todos tenemos que ir a la confesión mínimo una vez al año, pero yo digo eso es como como lavar una camisa blanca, si se puede poner la camisa sucia todo el año, lavarla una vez al año, pues imagínense que esa camisa es nuestras almas, es mejor ir con más frecuencia, a mí me gusta personalmente ir una vez al mes a la confesión y cuando pasa más de un mes de yo no ir a confesión, yo siendo sacerdote pecador que soy, yo me siento mal y tengo ese deseo tan grande, hasta sueño de ir a la confesión cuando pasa mucho tiempo sin confesarme y hay algunas personas, yo no sé si en los países ustedes lo dicen, ustedes me dejan saber, para los que no sepan, yo soy de familia puertorriqueña, aquí en el estudio tenemos mucha gente de México, viva México, son todos de México, en los Estados Unidos, sí, pues México y Estados Unidos, pues en Puerto Rico algunas gente dicen, pero yo no tengo pecados grandes porque yo tengo que ir para la confesión, los pecados míos no son grandes, yo no mato a nadie, como dije anteriormente a los pobres asesinos, pero es bueno hasta confesar esos pecados pequeños, porque uno se siente bien y también cuando vamos al confesionario, el sacerdote nos da consejos para cómo vivir nuestras vidas mejores, pues no tengan miedo de ir al confesionario, ahora yo quiero para terminar esta charla hablarles ustedes de la infinita misericordia de Dios, uno de los libros que me gusta a mí mucho es el diario de Santa Faustina y en ese diario ella escribe lo que Dios le dice y ella escribe sobre la divina misericordia, les voy a leer del diario el párrafo 50, deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Ahora voy a abrir para preguntas que tengan ustedes sobre la confesión. Padre Dalí, buenas tardes. Buenas tardes, Rey David. Mi pregunta es, si yo estoy en confesión y se me olvida en ese momento, ¿puedo confesar en la próxima confesión el pecado mortal que se me olvidó? Muy buena pregunta. Y la respuesta es claro que sí. Si a nosotros no estamos supuestos ser escrupulosos. Si nos olvidó algo en el confesionario, no hay problema. Traemos esos pecados, son perdonados, pero tenemos la obligación de traer ese pecado mortal que se nos olvidó simplemente a nuestra próxima confesión. Si es algo similar cuando uno se confiesa, uno en veces se le olvida mencionar algunos pecados que pueden ser graves, pues eso sería también mal o como dice el don rey David, se haría en la siguiente confesión, ¿cierto padre? Pues aquí tenemos que mirar la situación. ¿Se olvidó realmente o se ocultó? O sea, no se dijo. Si es que se olvidó, o sea, yo tengo pecado mortal X y estoy en la confesión y se me olvidó decírselo sacerdote, pues lo traemos a la próxima confesión. Pero es si yo estoy en la confesión y se me olvidó porque no quise decírselo, o sea, que lo oculté, no que se me olvidó, lo tenía ahí, pero lo oculté, eso es ya diferente. No podemos hacer eso. O sea, hay diferencia entre olvidar y ocultar. Si nos olvidamos, lo traemos a la próxima confesión. Si ocultamos, salimos con otro pecado. Pero, por eso tenemos el examen de conciencia para ayudarlos a preparar el bien para la confesión. ¿Y saben qué? Si no sabemos de exámenes de conciencia, si queremos ir, el sacerdote nos puede ayudar hasta en el mismo confesionario. Y a nosotros nos entrenaron a escuchar confesiones de mucho tiempo en aproximadamente diez minutos. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es, si yo estoy viviendo junta con mi esposo, no estamos casados por la iglesia y yo quiero confesarme, pero no tengo planes de casarme todavía por la iglesia o no puedo hacerlo, aún así ¿me puedo confesar? Ahí tenemos que ver el propósito de amendar la vida. La mejor situación es dejar el pecado, moverse con el tío, con la tía, con los padres, con el amigo, si es hombre, si es mujer, con la amiga y ahí ya está el propósito de amendar la vida y uno va inmediatamente a la confesión y ya uno se desquita de eso y después también hay que mirar algo bien claro. Si la persona tiene un casamiento anterior en la iglesia católica hasta que no se le dé un anulamento, hasta que no se le dé una anulación, no se puede tener novios ni novias porque eso ya viene a ser adulterio porque todos los matrimonios son válidos hasta que la iglesia pruebe a lo contrario con un anulamento. pues si hay ese caso que la pareja conviviendo una de las dos estaba casada anteriormente entonces tienen que tener la misma relación que yo tengo con mi hermana o sea de ser hermanos. Buenas tardes. Como usted dijo habemos personas que a veces pasan 15 o 20 años sin confesarse y de repente pues usted sabe a lo largo de 20 años se le olvidan a uno tal vez pecados graves mortales y si uno vuelve al confesionario y de repente se le olvidan porque se olvidan digamos se olvidan y no es que no los haya uno querido decir pues cuando el sacerdote da la absolución eso quiere decir que aunque hayamos hecho pecados graves son perdonados si uno los olvidó pues claro pero después la persona tiene la obligación de cuando se recuerda traerlos pero al mismo punto no es bueno buscar por pecados antiguos escrupulosamente uno hace un buen examen de conciencia y va y se la trae al sacerdote después vamos a suponer vamos a coger un ejemplo tú me dijiste 15 años 20 se me olvidó ¿cuál dijiste? 15 o 20 me dijiste 20 años vamos a suponer está ahí la persona de 20 años va a la confesión hace su confesión y está ahí oh se me olvidó tal pecado pues está bien se trae a la próxima confesión antes de la próxima confesión la persona hace su su buen examen de conciencia y va a la próxima confesión y le dice al sacerdote oye se me olvidó en la última confesión confesar esto y ya simplemente se se confiesa pero al mismo punto no es bueno que la persona salga ahora que yo me confesé bien déjame ver todo esto y a ver si en el pasado hay algo que se me olvidó es bueno hacer el examen de conciencia confesarse y después irse tranquilo si uno se recuerda por casualidad de un pecado mortal antiguo entonces lo trae de nuevo aunque sea un pecado como decimos antiguo padre Dalí buenas tardes este yo le quiero este hacer esta pregunta que si yo estoy sirviendo a la iglesia sin ser casada es válido para mí seguir sirviendo a la iglesia depende de qué capacidad una persona que es ministro extraordinario de la eucaristía no debe acercarse a ese ministerio si no está en estado de gracia yo no he visto nada al contrario para ser lector para ser miembro de un grupo es más el recibir comunión es un privilegio que tenemos pero todos todavía debemos de ir a misa los domingos aunque no estemos bien con Dios y oramos por esas personas que no tengan miedo de enmendar las vidas y regresar a Jesús porque mañana no está garantizado ustedes saben que yo he predicado mucho de eso gracias padre de nada español de nada padre otra vez otra pregunta más dentro de los ministerios de servicio hay veces que cometemos muchos pecados como de pronto omisión en donde uno prejuicia a las personas que sirven de una manera u otra entonces es bueno que nos dijera en qué manera conducir el comportamiento interior de sus miembros para evitar el pecado de omisión o de la autocrítica hacia los compañeros que a veces nos sucede constantemente eso el pecado de alguna manera se muestra y cómo se puede superar ese pecado pues para superar ese pecado recordarnos de nuestros propios pecados es fácil ver la espiga en el ojo del hermano mientras nosotros tenemos una viga en nuestros propios ojos y también orar por la persona si oramos por la persona se hace más difícil criticar la persona buenas tardes padre Adelín nada más quería hacer una pregunta sobre el aborto cuando una mujer aborta al bebé sabemos que es un pecado mortal porque está matando un ser vivo pero si al cabo de al paso del tiempo ella se arrepiente totalmente de ello Dios perdona el aborto pues primero tenemos que mirar la pregunta para que el pecado sea mortal tiene que ser hecho a propósito con conocimiento total y materia grave pues suponiendo que las tres cosas están ahí en esa persona después ella quiere arrepentirse también puede ser un él porque una persona que ayude en el aborto también está pecando mortalmente y hay ciertas condiciones donde hay una excomulgación que uno mismo se impone a uno mismo simplemente por hacer el acto del aborto o por ayudar a alguien materialmente en hacer el aborto pues esas personas claro que Dios las perdona si ellos están arrepentidos esas personas no deben tener miedo de buscar de la misericordia de Dios pero también ojo hay que tener cuidado no es yo voy a hacer lo que me da la gana después Dios me perdona no podemos jugar juegos con Dios padre tres preguntas me puedo confesar solo en mi cuarto no hablamos de eso anteriormente que Dios quiere que nosotros vayemos a un sacerdote para confesarnos entonces no me puedo confesar con un árbol no un diácono me puede confesar no los diáconos no pueden confesar tiene que ser un sacerdote o un obispo o el santo padre el papa que también es un obispo de nada gracias a todos los presentes aquí en el estudio por ayudarme con esta grabación gracias a mi productor Steve gracias a Rey David mi asesor de español y gracias a todos los que están escuchando esta grabación si tienen que hacer un cambio en su vida para estar bien con Dios no tengan miedo háganlo hoy día hoy mismo que Dios me los bendiga adiós me los bendiga me los bendiga